Hola, y antes de esta pequeña brumita, dele like, comente, suscríbase, active la campanita, ahora sí, vámonos. Hola, hola amigos, nos encontramos desde un bello municipio de nuestra querida Guatemala y nos encontramos con un particular amigo, el Ciego. Y se me ocurrió venir a hacer algo con estas padojas tan chulas, pero mejor acompáñenos y vea lo que pasó. Y ay, mamacita, acompáñenme, mejor acompáñenme. Disculpe, ¿me puede ayudar a pasar la calle? Sí, se ve. Por favor. Espéreme, espéreme. Gracias. Solo esperame, esperame. Adiós, muñecas, que les vaya bien. Pues que patoja más bonita les cae aquí. Cuidado, con cuidado, no me vas a botar, por favor. Adiós, señorita guapa, que le va bien. Adiós. Que patoja más chulas las que hay aquí. Solo regáleme un saludito ahí para la cama. Mira, con cariño, miren, esto es una broma. Gracias. Con cuidado, es culpa. No miro bien. Espéreme. Y adiós, mamacitas, que les vaya bien. Que patoja más bonita de esas va a ser. Venga, hombre, lléveme. Solo permítame. Adiós, señoritas guapas, que les vaya bien. Que patoja más chulas, miren. Pero llévenme a la banqueta. ¿Ahí se lo voy a dejar? No, hombre, llévenme a la banqueta. Es que no miro bien. Gracias. Adiós. Solo, ¿será que me puede dejar ahí en la banqueta? Disculpe, es que no miren. Solo espéreme, espéreme. Adiós, muñecas, que les vaya bien. Feliz tarde. ¿Cómo que no mira? No, es que miren las patojas, qué bonitas. Miren, sí. Gracias, oye. Adiós. Adiós, señoritas guapas, que los va a ver. Miren, qué patoja más chula la cara. Miren, le dálenme un saludito. Ahí está la cámara, la fila, con cariño, miren. Le dálenme un saludito. Adiós.